Luego que la funcionaria Moida Infignare Urdaneta denunciase haber sido agredida físicamente por el trabajador Humberto Vegas Liñán, la Municipalidad Provincial del Santa destituyó a este como supervisor del área de limpieza pública, así como dispuso que sea procesado por una comisión permanente de proceso administrativo, la cual juzgará su permanencia en la comuna. El debido proceso, para lo de este 6, señala que él debe ser procesado en este caso por una comisión permanente de proceso administrativo, que está conformada por el titular del pliego o quien ella designe, en este caso es el arquitecto Tapia como gerente municipal, quien en la sala actúa como secretario y un representante del sindicato. Ellos tres se van a someter a procedimiento administrativo. ¿Pero en qué plazo va a ser? Tenemos un plazo de 30 días desde tomado conocimiento. Actualmente Vegas Liñán ha sido removido al puesto de policía municipal hasta que la comisión permanente defina su permanencia en la municipalidad en un plazo de 30 días. Entre tanto, el hermano de Churre, quien se encuentra bajo régimen laboral 728, ha sido despedido en primera instancia quedando solo la formalidad del caso para hacerse efectivo el despido. Grave violencia contra el empleador, su representante o uno de jerarquía, o su compañero, dice señala la norma, que sea realizado dentro o fuera del área de trabajo como producto del vínculo laboral, es susceptible de una vez despido. Y eso es lo que se está haciendo. Hay que agotar el procedimiento debido, es decir, mandarle su carta de previsto despido para que, por su derecho de defensa, haga su destaque. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Jorge Velásquez, rechazó actitudes como las asumidas por el polémico trabajador, señalando que este ha sido un peligro para la integridad de varios trabajadores, incluyéndose el mismo, pues asegura que también fue víctima de agresión por parte del popular Churre. Sin daño a la gestión. Jamás en la administración pública debe venir este tipo de agresiones ni amenazas. El que le habla ha sido amenazado muchas veces por el señor Churre, Humberto Venegas, y hace poquito que me puso la llave con dos policías. Ojo, le llamamos al coronel. Por favor, señor coronel, está bien que el señor maneje su dinero, pero eso no significa que pague policías tanto, muerte que hay en la calle, imagínese, y tenga que tener cuidado de este personaje, ¿no?